El último, y hasta ahora, ¡Alato! ¡Alado! ¡No seas malo! ¡Gol! ¡DESPORTE! ¡No seas malo! ¡Es realmente impresionante este estadio! ¡Te roba el aliento! ¡No seas malo! ¡No seas malo! ¡No seas malo! ¡No seas malo! Se esfuerza y sigue avanzando Llega al fondo, a ver si saca el centro ¡Pasó! ¡Dispara el arco! ¡Gol! 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 ¿Qué se puede decir, no? ¡Impresionante! ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores! Este primer gol es vital Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego Abre la defensa con un pase entre líneas La juega bien hacia adelante ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Sporting Cristal! ¡Estaba regaladísimo! ¡Cómo zafú de milagro! Es que quedaron muy mal palados en ese contraataque, Rodo Con pocos defensores No había margen de error Fue crucial la intervención de este jugador Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Abre muy bien la defensa con este pase Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro ¡Qué contra tienen, por favor! Se anticipa Y la aleja del área Huguenet quedó enganchado ¡Offside! Intenta un pase al vacío Se lanzan con todo en la contra ¡La juega profunda! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Allí va! ¡Le pegó al arco! Estuvieron cerquita de marcar Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Atención! ¡Así viene el centro! ¡Se la saca de encima! ¡Traba, lucha y gana el balón! ¡Atención! ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡La saca lejos! ¡Bien lejos! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Le entró al arco! ¡Atención! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Por poquito meten la pelota! Por poco estábamos hablando de un terrible golazo ¡No puede hacer pie! ¡Pita el árbitro! ¡Falta clara! ¡Tiro libre! ¡A ver, a ver qué dice el árbitro! ¿Lo va a expulsar? ¡Sí, claro! ¡Roja! ¡Expulsado! ¡Busca el delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡A ver si lo aprovechan! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Travesaño! 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 ¡El arquero ya estaba vencido! ¡Qué susto se pegó el arquero! ¡Pero se ha salvado! ¡Cuando el árbitro decide finalizar la primera parte! ¡Señoras, señores, amigos del fútbol! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! ¡Vivimos, sentimos, disfrutamos! ¡Unos 45 minutos a puro fútbol! ¡Más que interesantes! ¡Esto está 1 a 0! ¡Y con un final abierto, amigos del fútbol! Quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad del equipo no jugó bien aunque la diferencia sea mínima está perdiendo justificadamente ¡Todo listo! ¡Se acomodan los protagonistas! ¡Y el complemento ya se está jugando! Sporting Cristal se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad porque si se anima lo puede empatar y hasta ganar ¡Gran corrida por la derecha! ¡Bucará el centro! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Cuidado! ¡Metió el disparo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! El gol llegó muy rápido enseguida nomás tan rápido que en esta parte complementaria puede haber más emociones no se achicó encaró frente al arquero mano a mano una notable definición fue midiendo al arquero y remató en el momento exacto de manual señoras, señores se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos más allá de cómo termine los hinchas se pueden ir más que satisfechos por este partidazo pase largo hacia la zona del córner ¡Gran jugada! mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota buena chance para la contra recibe en zona peligrosa la tira larga cerca del área la saca fuerte hacia arriba cuidado esta puede ser muy buena abre muy bien la defensa con este pase cuidado que la agarró genial ¡aquí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tel esporte en cristal! no bajaron los brazos y dieron vuelta al partido metió un contraataque fantástico para llegar al gol pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha una torpeza que termina pagando muy pero muy caro se viene el cambio no más sí hay una modificación en el equipo y con ese gol pasan a ganar el partido son muy superiores en este tramo del partido si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival cuidado cuidado este avance puede ser peligroso esta es una larga carrera impresionante corrida linda chance de gol puede ser intenta alejar el peligro de su área traba abajo barriendo limpio quite la juega profunda en línea levanta la bandera posición adelantada se viene una variante hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego gran pase aprovecha la posibilidad falta 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 infracción tiro libre el árbitro se le acerca lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada a ver qué pasa con esto es una buena oportunidad de gol le dará directo el arco desde allí se animó a darle directo cuidado gol 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 gool gool excesa definición una definición para que usted grite conmigo pero que viva el fútbol verdaderamente increíble aumentan la diferencia la distancia en el marcador es de dos goles qué calidad tienen los pies impresionante esta pegada un gran remate y un tremendo gol cuando el arquero vio venir la pelota ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo es todo mérito del pateador lograron marcar una diferencia de dos goles estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador abre la defensa con un pase entre líneas hay situación complicada a ver si aprovechan el espacio a ver esta si meten una buena contra puede terminar en gol corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón la tira al hueco sacan el balón y respiran por el momento se escapa por el lateral a ver si puede mandar el centro la abre al sector izquierdo buen pase allí va allí va el cabezazo le faltó precisión para definir con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol si o si recibe el pase en el área y arranca la contra lo dejaron venirse con todo no lo piensan parar abre muy bien la defensa con este le pegó el arquero alcanza a desviar el balón intentaron sorprender por abajo los entrenadores ambos han decidido realizar cambios en sus equipos corta justo y despeja mete el centro esa pelota es imposible de controlar el cartel señala cuatro minutos adicionados la tira larga cerca del área se mete le pegó nomás que otajada por favor magnífico el uno impresionante lo del arquero enorme reflejo para señoras señores amigos del fútbol el árbitro marca el final del partido esta historia se ha terminado nunca bajaron los brazos nunca se dieron por vencidos insistieron insistieron hasta que al final llegó la recompensa remontada y triunfo para un partido inolvidable cuál es tu análisis ahora con el partido terminado un gran triunfo dieron vuelta el resultado y justificaron la victoria amigos del fútbol ha sido todo por hoy de mi parte Rodolfo de Paoli junto a mi compañero Diego Latorre muchas gracias y muy buenas noches un gran triunfo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.